¡Hola! ¡Que yo soy Henry Main! Y yo soy Mayuritsi. Y estamos aquí para platicarte acerca de conciencia de unificación. Sí, que es nuestro programa que tenemos aquí por ADR Network. Activando tus sentidos siempre. Siempre, así es. Y la espiritualidad también, que es lo que hablamos nosotros. Activando tu espiritualidad también. ¿Y qué más? Y también temas de interés general, así como los equinoccios. Sí, tu conciencia de unificación. Recuerda, estamos los viernes a las 8 de la noche aquí en... ADR Network. Activando tus sentidos. Hola, hola, buenas noches. Ya estamos en nuestro programa de conciencia de unificación por ADR Network. Sí, como cada semana vamos tratando temas de espiritualidad. Y a veces nos ponemos de acuerdo y nos vestimos igual. Sí, a veces no tanto. Lo importante es divertirnos, compartir, aprender y, pues, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes también tengan esta comprensión. Hoy vamos a hablar acerca del libre albedrío. Todos ustedes tendrán, nosotros tendremos, todos tendremos. O en algún momento nos ganamos ese derecho. Ustedes qué opinan, qué sienten, qué saben. Ese va a ser el tema de hoy. Pues yo soy Mayuritsi, mi nombre es el servicio de luz. Por acá tenemos a Roxangel, la invitada. Hola, ¿cómo están? Pues escríbanos, diganos comentarios, preguntas. Y ahorita, si quieren algún tema en especial, pues también escríbanos. Sí, y también tenemos a Cerete, que también está de rojo. ¡Hola! Ahora sí nos pusimos todos de acuerdo para venir de rojo. Ah, no, me saqué a la tania, Rox. No, no llegó a mi morando. Tienes, por favor, sus dudas, sus comentarios, todo lo que quieran decirnos. Y les paso a mi compañerita Gálata. Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí. Vamos a hablar sobre el libre albedrío y sobre todo el ejercerlo con el mayor propósito. Y también tenemos a nuestra hermanita Roxani. ¡Ah, no, ya no, olvídalo! ¡Horra en esa otra parte! ¡Ah, maestro Henry Mayn! Es que me puso nerviosa porque ahora viene de todo. Lo bueno es que está bien atenta, ¿verdad? Si no, me hubiera equivocado. ¡Oh, que me puse nerviosa! No sé si hubiera un cumplido. Ah, bueno, tiene libre albedrío, así que haz lo que quieran. Vamos a platicar efectivamente del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, oigan? ¿Qué es eso? Allí de plano, ya, púmale. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Quién nos dice? Eso que no podemos pasar y tenemos que esperar a que una persona nos pida ayuda. Siempre nos dicen, no puedes dar ayuda cuando no te la piden porque no puedes pasar sobre el libre albedrío de la persona. Siempre nos escuchan decir eso, pues se habían preguntado en sí, ¿qué es el libre albedrío? Pues está ligado a justamente ese derecho que tenemos, así decirlo, acerca de, pues, decidir qué es lo que queremos manifestar, cómo nos queremos relacionar, inclusive con el mundo. Aunque no lo creamos, nosotros decidimos lo que pasa, nuestro entorno sea positivo o no. Entonces, pues, ¿cómo vamos haciendo ese proceso? Fíjate, Mike, que hay un sonido muy insistente ahí. Sí, pero sí, como... Probablemente, probablemente tu micrófono lo tienes muy cerquita de un aparato que está vibrando o algo así. Pero mira, ahorita si ya no se oye, lo apagó, ya no se oye, es ella la que está metiendo. Es que el libre albedrío nos permite cada cosa. Todo estaba perfectamente preparado. ¿Libre albedrío? Claro, hasta meterle ruido a las cosas nos lo permite. Pues el libre albedrío, pero vamos a pensar en él, ¿es como un don? ¿El libre albedrío es un regalo? ¿O nos lo merecimos? ¿Hicimos algo para ganarlo? ¿Qué opinan ustedes? No, nos fue otorgado. A mí me da la impresión que es una capacidad que tenemos de decidir ejercer nuestra libre voluntad. Porque cada uno puede hacer con lo que tiene tanto en todo su ser, en su corazón, en su mente, y ya hablando de otros niveles, el conocimiento de nuestra alma o la sabiduría de nuestro ser superior, que podemos actuar. La cosa es que hagamos a un lado nuestra personalidad o ya nos comuniquemos con el ser superior. Fíjate que dijiste algo interesante, dijiste, es la posibilidad de hacer nuestra libre voluntad. ¿Qué no serán dos cosas distintas, el libre albedrío y la libre voluntad? ¿O las confundimos y son lo mismo? ¿Qué será? A ver, ¿quién tiene por ahí la pista? ¿Qué es entonces el libre albedrío? ¿Tiene que ver con la libre voluntad o son independientes? A mí me da la impresión que son independientes, porque ya la libre voluntad tiene que ver con la acción, las acciones. Y la otra es una capacidad. ¿Puede uno tomarla o no? Pero como dijo Mario hace rato, puede ser entre la conciencia o inconsciencia, porque muchas veces cuando se les dicen, somos responsables de todo nuestro entorno, dicen, no, no, espérame, yo no quiero eso, me vas a decir que yo soy responsable. Y es ahí donde, de manera inconsciente, nosotros también tomamos decisiones. De manera inconsciente se toman decisiones, sí. Es lo malo, ¿verdad? Que no nos damos cuenta y tomamos decisiones. Pues ahora sí que sobre la marcha de lo que se ha ido metiendo en nuestro pensamiento y filtrando hacia lo que, desde que Freud se puso ahí sus bigotes bien puestos, se le llama el inconsciente o el subconsciente también, ¿no? Es diferente, pero también surge como una parte, una capa de nuestra conciencia en donde no nos damos cuenta de que está quedando allí. Nosotros en Leendo, cuando estamos analizando el pensamiento de separación, decimos que el pensamiento de separación, ¿qué es eso? Esta idea de que no todo es uno, o sea que hay más bien separación. Entonces, ese pensamiento surge y se queda, todo lo que va manifestando como cierto para sí mismo, en el inconsciente. Entonces, para nosotros el ego queda en el inconsciente. La cuestión es sacar al consciente todo lo que en nuestro pensamiento puede estar, porque si sacamos al inconsciente, ¿qué nos pasa, María Bel? El inconsciente muchas veces nos lleva a hacer cosas que no tienen que ver con lo que realmente deseamos, sino va muy ligado hacia el pasado. Pues quizá lo que hice en otra vida y si me quedé en culpa, si me quedé en drama, y lo vamos recorriendo, bueno, rehaciendo inconscientemente, que es lo que decimos. Inclusive la inercia que hablábamos en otro momento, que muchas veces tenemos inercias que no nos ayudan. Y pues así es el ego, entonces pues es lo natural que vayamos hacia allá hasta que ya no, hasta que decidimos justamente ir hacia otro lado. Entonces, el libre albedrío sería una capacidad de la conciencia de elegir entre una opción y otra. Y la libre voluntad es la capacidad que tiene la conciencia ya en algún movimiento de llevar a cabo o no lo que se elige en libre voluntad, libre pensamiento, mejor dicho. Entonces, hay una diferencia entre libre albedrío y libre voluntad. Hoy estamos hablando del libre albedrío, la capacidad de elegir entre una y otra cosa. Nosotros estamos viviendo en dualidad, aparentemente. Entonces tenemos opciones. Parece que las cosas no son una sola. Y andamos toda la vida optando por una o por otra. Vamos a pensar en la unidad. ¿En la unificación existe entonces la posibilidad del libre albedrío? ¿Qué dirías tú, Roxangel? Pues sí, también existe. ¿Y sobre qué elige? Pues ahí más bien es normalmente sobre el amor. No hay esa dualidad. Es como una elección yo hago, pero hacia el amor solamente. Y tan existe entonces en la unificación que se eligió por parte de algunos hijos de Dios, llamémosles así, o almas, seres conscientes, el jugar el juego de separación, que es donde estamos nosotros. Entonces el libre albedrío ha permitido que nosotros nos metamos en esto que llamamos los universos y el juego de separación, que incluye desde la separación misma de la unificación, pues carencia. Bueno, desde un principio, la cuestión de optar por una u otra cosa nos lleva a confusiones, nos lleva a dudas, nos lleva a miedo, nos lleva quizás a culpa, porque a lo mejor optamos por una u otra cosa que a lo mejor no estamos ciertas de si la optamos, pero la llevamos a cabo. Total, jugar el juego de separación desde el libre albedrío, pues es todo un, como decimos en México, un merequetengue. ¿Ustedes están contentos con el uso de su libre albedrío? ¿Tú cómo estás? ¿Contenta, corazón? No, no están contenta porque en realidad no he depurado muchas cosas, entonces, pues a pesar de que intento seguir algo, de repente entra mi ego y me dice, no, por ahí, no, vete por otro lado. Entonces es donde digo, no, pues todavía no he equilibrado eso, como ya lo había mencionado, y eso es lo que me hace que no me vaya por el buen camino y todo. La culpa la tiene el ego Bueno, entonces el libre albedrío Nos lleva en juego de separación A situaciones muy problemáticas Porque no andamos con certeza de todo De algunas cosas tal vez Y aún para llegar a esa aparente certeza Que nuestro libre albedrío nos da opciones Vamos pasando por la duda en determinado momento Son procesos en donde nos vamos dando cuenta Que no es del todo agradable estar así Como con libre albedrío Y haciendo lo que desde este juego de separación estamos haciendo Pero, pues, ¿cómo se puede solucionar eso? Galata, ¿tú cómo lo verías? Pues, de entrada, ahorita que mencionaban sobre la unidad Allá eligen como única realidad el amor Y cuando nosotros tomamos conciencia De que en este mundo la verdad es una ilusión Y que mucho de aquello que creemos importante Como el tener la razón Ser más importante, especial, etcétera Es cuando, sobre todo, si observamos los resultados de ello Notamos que solamente trae caos a nuestra vida En cambio, cuando hacemos ese movimiento Hacia lo único real que es el amor Y hacemos ese esfuerzo que, como dice Acedet A veces no sale bien, a veces no tanto Pero lo importante es seguir tomando la decisión De enfocarnos a lo único real que es el amor ¿Ustedes desearían entonces, con respecto al libre albedrío En un juego de separación como estamos, no tenerlo? Porque parece ser que muchas gentes prefieren ceder su libre albedrío Con tal de no equivocarse o de no tener problemas ¿Se acuerdan ustedes de la película Matrix? Hay una escena donde uno de los personajes Que pues están aparentemente del lado de la liberación de la matriz De los que están dentro Da el cambio Y se vuelve a favor de los agentes Ahí están tratando de que se sostenga la matriz Y entonces él dice A mí me borra todo la idea de que alguna vez me metía A jugar este juego así como está Quiero olvidarme de todo y quiero jugarlo Sin tener que optar por ninguna otra cosa Hay personas que deciden Pues en, no sé por qué será Vamos a analizarlo Pero algunas de ellas llegan a decidir Yo prefiero no elegir Y mejor tú decide por mí Y yo hago lo que tú digas De ahí surge mucho la idea de las madres abnegadas O de las mujeres sometidas A la idea del macho, del hombre o de quien sea, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Roxangel? Pues sí, es lo que Como dices, aquí en el mundo Dicen, no, pues es que yo lo hago por mi familia Mejor este Es más fácil por decir ahí Cederle el poder al otro Yo lo he visto así Por decir la familia mexicana La mamá da todo por los hijos Y se deja por decir del esposo De los hijos Y es bueno Ahí está cediendo su voluntad Para que se haga la voluntad del otro Entonces digo, bueno Ahí lo que estás haciendo Es bajando tu voluntad Y no siendo feliz O la otra opción También hay personas que dicen Bueno, es que me gusta este mundo Y me gusta cómo es O cómo Por qué pensar hacia adentro Casi, casi Por qué me tengo que resolver Por qué tengo que ver Lo que me pasa Lo que siento Prefiero irme al mundo Antes de ver hacia adentro ¿No? ¿Qué sería lo ideal? Que todos, hombres y mujeres Tuviéramos bien aceptado Nuestro libre albedrío E hiciéramos con ello El uso más alto posible Sí Bueno ¿Cuál sería el uso más alto posible Que le podemos dar al libre albedrío, May? Decidir por el amor Ah, qué bonito Decidir regresar Hacia ese Donde todos somos uno Que dicen Bueno, si ya Una vez recorriste el camino Hacia adelante Pues hay que irlo deshaciendo Para regresar Hacia nosotros mismos Y ahora sí Vamos a la libre albuntad Me imagino yo Porque entonces ¿Cómo ponemos en marcha Esa decisión De regresarnos al amor? Con libre voluntad ¿No? Con la acción Ahí se requiere de la voluntad Entonces ¿Y cómo se pone en ejercicio Una libre voluntad? ¿Otorgándolo a otro? ¿O haciéndola valer desde uno mismo? Así como se hizo el libre albedrío Valer desde uno mismo ¿Cómo dirían ustedes? Haciéndolo valer desde uno mismo Pero pues sobre todo En unificación Eso sí nos ayudaría A estar en equilibrio Fíjate que Dí tú, Galate, dí tú Sí, sí Este De manera muy práctica Hemos descubierto en Lendo Que cuando tú haces algo O estás en ese momento Considera esto Une O se para Y cuando nosotros vemos los efectos De esa decisión Pues lo haces o no haces Y creo que este es un buen tip Que podemos compartirles Porque en esa acción Siempre podemos detenernos un poco Para dimensionar Las consecuencias Y sobre todo Todo aquello Que va a ser la unificación Va a ser más favorable Estaba yo pensando En esto de 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 la libre voluntad Porque Hay una oración Que nos llega El Maestro Jesús Y que llega a nosotros Bajo ciertas Formas Que parecen ser muy distintas A como originalmente se pronunció Pero que Como llegan a nosotros En buena medida Tienen que ver con el El uso de la libre voluntad Pero otorgándosela al Padre Cuando en la frase Del Padre Nuestro Dice Hágase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Se otorga entonces La posibilidad de Decidir Lo mejor a hacer Con la voluntad del Padre Por delante Que Digan ustedes ¿Eso es deseable o no? ¿Cómo lo ven? ¿A quién de ustedes nos dice? Porque ¿Qué diferencia tiene La voluntad del Padre Con la del ser humano? De entrada Tiene mayor conocimiento Que nosotros Y en esa sabiduría infinita Y en esa plenitud Que muchos nos han dicho Los maestros en las cátedras Donde Si tú tienes una perspectiva En donde te sientes completo Y que no hay vacíos Que eso es lo que está sucediendo En la realidad aparente Del mundo de separación Su perspectiva cambia totalmente Es por eso Que cuando hacemos nosotros Ejercicios De hacer desde la plenitud Hasta las cosas Ya no se ven tan dramáticas Como podríamos verlas Si no hiciéramos ese movimiento Hacer la libre voluntad del Padre Entonces Pero además Es que el Padre hace con amor ¿No? Sí Nosotros no todo el tiempo No Antes bien Rara vez Hacemos con amor Porque ¿Qué es el amor? Si no entrega absoluta ¿Y quién de ustedes Entrega absolutamente? Así como que De los de suyo Pues si estamos en el mundo Y nos educan a otra cosa Pues va a ser difícil Que lo hagamos Tal vez los niños Y en cierta etapa ¿Verdad? Porque después ya se vuelven Como más posesivos De sus juguetes Y su mamá Y sus cositas de ellos ¿Verdad? Pero como que entonces El pensamiento humano Está como que Con esa cuestión Que otros llamaban En su tiempo También el pecado original ¿No? O que está como enfermo Como que no tenemos claridad En cuanto a nuestra Libre albedrío Y nuestra libre voluntad Por eso sería bueno Entregarla al Padre Dado que él sí tiene Esa voluntad Y si hiciéramos eso ¿Qué pasa con nuestra Libre albedrío? Si se lo otorgamos al Padre ¿Qué elegiría el Padre? Si le damos nuestra Libre voluntad al Padre ¿Qué elegiría el Padre? ¿Quién nos dice? Pues ahí sí nos lleva Hacia la solución Porque justamente Soltamos el control Y pues nos dejamos Guiar por algo Mucho más alto Que si lo podemos Llegar a hacer En el mundo Con la pareja O con la familia Pues sí Ahora sí que si vamos A entregar la voluntad A alguien Mejor que sea Dios Y nosotros Volvernos a ese canal Para conectar Con la unificación Con el amor El equilibrio La abundancia Porque ahora sí que es Conectar Con el estado Natural del ser Y no solamente Hacer lo que Es nuestra Voluntad Y pues ahí Hacemos un Desbarajuste En nuestra vida Yo creo que ya Con lo que estamos Platicando hasta ahorita Le estamos dando Suficiente alimento A nuestro auditorio Para que nos haga Comentarios Nos haga preguntas Nos sugiera cosas Y parece que ya tenemos Por ahí intervenciones ¿Verdad? ¿Quién de ustedes Tiene por ahí a la mano Lo que nos están comentando Por vía de Facebook? Yo tengo por aquí algo A ver Antonio Calzado Rivera No pone signo de interrogación Así que lo voy a leer tal cual Soy un libre pensador ¿Será parecido al libre albedrío? Creo Capacidad de elegir Decidir No atarse a nada Ni nadie Libre pensador Sí, bueno Pero una cuestión Que yo consideraría Y se la plantearía A Juan Antonio Que amablemente nos ha escrito Y muchas gracias Es la siguiente Libre pensador Sí, pero ¿Qué tipo de pensamiento Tenemos los seres humanos? ¿De unificación O de separación? Porque ¿Qué vale más? ¿Un libre pensador En unificación O un libre pensador En separación? En unificación Ah, y entonces Ahí tenemos una clave Porque probablemente No la libra uno Tan fácil como diciendo Soy libre pensador Creo que antes Hay que precisar Soy libre pensador En cuanto a que yo Pienso libremente Sobre el amor Y todas sus formas De expresión Y las quiero llevar a cabo Con mi libre voluntad Porque si no Decidimos Soy un libre pensador Yo opto por todas Las opciones que hay Algunas las tomo Y otras no las tomo Eso si no Juzgo de una forma Y demás Pero en separación Y ahí está Lo que estamos platicando ¿Cómo le hace uno Para optar Por lo más alto De lo más alto A modo de que El mundo Como está puesto No nos conduzca A la equivocación Al daño Al error Al miedo A la culpa A la confusión La duda Y esto pasa Con libres pensadores De decisión De pensamiento De separación Fácilmente Me imagino yo ¿No es así? ¿Cómo lo ven? Sí Porque justamente Se van también Llegando Hacia solamente El pensamiento Y si regresamos A los tres puntos De poder Pues el pensamiento El sentimiento Y la voluntad Si le damos Desde el pensamiento Que no está En unificación Que es lo Que es más frecuente En el mundo Pues creamos Esa Más bien Manifestamos Esa dualidad Entonces Si la llevamos Hacia el sentimiento Hacia el amor Ahí Sí lleva La resolución Pero Generalmente No estamos Acostumbrados A pensar En esa Unificación Vamos a poner Un ejemplo De libre pensamiento Pero O más bien Vamos a dejar Primero Antes que eso En Libre albedrío Tienen claro Cada uno de ustedes Un ejemplo Que nos puedan dar De cuando decidieron Con libre albedrío Y qué resultado Se obtuvo Roxangel Por ejemplo Sí Hubo un tiempo En que me cansé Como del mundo Dije ya Quiero hacer De diferente manera Y Fue una decisión Yo por eso Siempre comparto Es que es Tomar una decisión De decir Ya, ya me cansé Ya voy a hacer algo Por cambiarlo Y empezar a hacerlo Y es ahí Cuando empezó A cambiar ya Pues mi forma De ver las cosas El mundo Me metí Encontré Por decir Un curso de milagros Lendo Todo esto Como que fue Una decisión Que dije Ya me cansé Ya quiero algo diferente Fue ahí Cuando se me abrieron Las puertas A encontrar todo esto Bueno Ahí está un ejemplo Aceret Nos das un ejemplo Tú Sí De hecho Pues prácticamente Va por lo mismo Cuando me decidí Entrar a las clases De May Pues al principio Yo no sabía Ni a qué iba Me acuerdo Muy bien Que en esa ocasión Me subí Al taxi Y me dijeron No, es que Yo que tú No iba a ese tipo De cosas Ay Es para que te vayan A hacer Ay Santo Dios Pero yo dije No, pues yo quiero ir Y voy a ir No, no me voy No me voy a espantar Por nada Y ya Llegué así Con May Y poco a poco Fui caminando En todo esto Y poco a poco Fui abriendo Más puertas Y es así como Hasta alguien me dice La verdad estoy Bastante contenta Con todos ustedes Entonces has tenido Opciones de libre albedrío Que te han convenido Y que sigues valorando Como Como Bien Bien tomadas ¿No? Sí Bueno Galata Un ejemplo tuyo Y hay de muchos Creo yo Cuando vamos por la vida Creyendo Y queriendo Tener la razón ¿Cuántas veces Y a qué costo? Y es aquí donde Uno se puede Detener Para dimensionar Y si por ejemplo Por querer tener la razón Vas a perder O vas a lastimar O va a suceder Algo que implique Separación Es cuando uno se detiene Y dice A ver Espera Más allá de que La otra persona Tenga la razón O yo tenga la razón ¿Qué nos puede ayudar A todos Para que estemos En una condición De mayor Integración De que Ahora sí Como dicen siempre El ganar Ganar Que no implique Que alguien pierda Que inclusive Esta es una idea De la unificación Donde uno más uno Es igual a uno No tiene por qué Haber escalas Entonces la verdad Eso para mí Marca una diferencia En mi vida Fíjense que esta cuestión De libre albedrío Para la mayoría De las personas En el planeta Al menos en el planeta Yo creo que también En el universo Aunque en distintas Escalas y medidas Pues es algo Que no les viene Muy bien En cuanto a que decimos Hacemos Un uso De nuestro libre albedrío De tal manera Debido a la Condición de separación Que aparentemente Está ante nosotros Que Corremos siempre El riesgo De equivocarnos De Cometer una Equivocación Que nos puede Venir No como lo esperábamos Cuando tomamos La decisión A favor de Cierta posición Y Si les ponemos La posibilidad De que No sería entonces Mejor Que tu libre albedrío Lo otorgaras A quien tiene Más conocimiento A quien tiene Más entendimiento A quien es sabio De suyo Y demás Como podría ser Por ejemplo Dios Y yo creo que La mayoría de las personas Van a tener Un serio problema Con eso Porque así Como que A la primera Como Entonces En que consiste El libre albedrío Si lo voy a otorgar A otro Pero díganme ustedes Si otorgan Su libre albedrío A hacer Lo que el otro Sugiere Con mayor sabiduría Y demás Por solo hacerlo así ¿Se pierde El libre albedrío? No Realmente Estás tomando Ahí justamente Esa decisión De hacer las cosas Que Pues no estás tomando Desde el mundito Que decimos nosotros Sino desde una decisión Más amplia Y de ahí Realmente vemos Los cambios Inclusive Pues estudiando Un curso de milagros Comenzando a darle Espacio al Espíritu Santo Por favor Espíritu Santo Ayúdame a ver Esta situación O ayúdame a comprender Ya cuando uno Dice Bueno ya Algo más Debe de haber otra forma De ver esto Y yo no tengo La verdad absoluta Pues es un acto De humildad Y los resultados Son totalmente diferentes Al Yo lo puedo todo Yo hago mis decisiones O Ya soy independiente Y pues justamente Por eso estamos aquí ¿No? Eso es Entonces Cada decisión De nuestro libre albedrío En donde lo validamos Como que tengo derecho Es mi derecho divino Y Pues yo decido Entre las opciones Pues sí Lo tienes Ahí está Por eso estamos aquí Pero no llega un punto En que uno nos dice Como que siempre me equivoco En alguna medida Como que no están Las cosas como yo quiero ¿Qué es lo que alguien Me sugeriría hacer En un caso así? Y llega alguien Y te dice Pues comienza a probar Que se das tu libre albedrío En alguna medida Para ver cómo se resulta A un entendimiento mayor De un ser Que lo tenga Y vamos a ver Qué resulta Pero a ver Qué nos dice Nuestro auditorio Porque Yo quisiera plantearles Eso a nuestro auditorio ¿Ustedes cederían Su uso de libre albedrío A otro ser Que viniera Y les dijera las cosas Por mayor entendimiento De causa Con mayor sabiduría Por mayor capacidad De expresión Del ser mismo O no lo cederían? Buena pregunta Para ellos ¿No? Para nuestro auditorio Vamos a ir preparando La salida Pero mientras Vamos a ver Qué saludos tenemos Y si hay Una pregunta O alguna idea Por ahí Que nos están compartiendo ¿Quién lo quiere leer por ahí? Tenemos saludos De Adriana Avelenda Maylara Luzmao Fran López Juan Antonio Calzado Rivera Emelis Oscar Pérez María del Carmen Ella es de Argentina Y bueno Juan Antonio Calzado Rivera También nos comenta En unificación Siempre Y Luzma Nos dice Yo Por mi libre albedrío Decido estar aquí Y ahora Viéndolos Y escuchándolos Muy buena decisión Luzma ¿Quién es la? Juan Antonio Calzado Rivera Nada de dividir Unidos en amor universal Bueno pues vamos preparando Entonces el momento Del primer corte Como siempre digo Tenemos dos cortes El de punto intermedio De la transmisión Que dura casi una hora Y el de terminación Precisamente de la misma Que es el segundo corte El definitivo Y pues les pedimos Entonces a nuestro auditorio Que nos hagan el favor De participar Respondiendo a esa pregunta Que yo formulé Si tuvieras la posibilidad De entregar tu libre albedrío A un ser Con mayor sabiduría Mayor conocimiento Mayor posibilidad De todo tipo Que te sugiere Hazle así ¿Aceptarías La sugerencia? ¿Aceptarías La indicación? ¿Aceptarías la guía? ¿Cediendo tu libre albedrío A ello? ¿O no? O más bien Más que cediéndolo Se le pendeja de aquí Como lo vea pero Otorgándolo al otro Para que también Resulte yo beneficiado Gracias a nuestro gusto Del libre albedrío En conjunto A ver si nos comentan ¿No? Por favor Estamos con el tema Del libre albedrío Y ahorita regresamos Aquí a nuestro programa Conciencia de Unificación Solo aquí Por ADR Networks Activando sus sentidos Hola Ya estamos de regreso Aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación Y qué bueno Que tomaron la decisión De estar acompañándonos Con su libre albedrío Que justamente es El tema de hoy Libre albedrío Y también lo estamos Llevando hacia la voluntad De que Coméntenos ustedes Si estarían dispuestos A otorgarle a alguien más El libre albedrío Sobre todo si ese alguien más Nos ayudará a tener un camino Y no es como que Ay ya no me dejan pensar Sino más bien de corazón Y hacer en conjunto O no Y pues eso es lo que Estamos platicando Fíjense que entonces Respecto a la pregunta Que hice Y alguien ahí Dio una respuesta Yo creo que ahí Al leerla Nos vamos a dar cuenta De algo más Es Luz Maud Quien nos contestó La pregunta ¿Qué tienes por ahí? Galata La tienes a la mano ¿Y lo quieres leer tú? Ella dice Yo sí lo cedería Así Bueno Entonces ahí tiene que ver Esto que yo decía ahorita La confianza ¿No? Para ceder Tu libre albedrío A la sugerencia La guía La recomendación La indicación De un ser Más sabio que tú Más entendido Con mayor experiencia Y que sobre todo Con propósitos de unificación Tienes que confiar en él Y el libre albedrío Y el mundo en sí No nos propicia La confianza de nada ¿Verdad? Porque nos lleva El pensamiento de separación A la duda En todo momento ¿Cómo se puede librar La duda Para que el libre albedrío Tenga ahora sí Claridad En cuanto a elección? ¿Qué dirías tú Galata? Tendríamos que conectar Con nuestro corazón Porque si Yo creo que todos Hemos experimentado Que más allá De lo que la lógica Nos puede decir De los caminos Hay cosas que simplemente Lo sabes Y dices Es que es por aquí Es que es de esta manera O esta persona No me late O sí me late Es por eso Que necesitamos Un recurso Más certero Y siempre es algo Muchos le llaman Esa vocecita interna Que nos dice Es que es por ahí Que muchas veces Estando en el mundo Con todo el ruido Es una vocecita chiquita Es por eso Que recomiendan Que hagamos un poco De silencio del mundo Para poder escuchar Esa certeza Que está ahí Fíjense que además Esto me lleva a otra cuestión Cuando las personas Empiezan a ceder Su libre albedrío Buenamente Con confianza A otra persona A una guía A un ser Que se da Desde uno mismo Como que entiende mejor Y está más claro En las cosas Y va uno bien Yo diría que ahí Esa Viene en el sentido De que Me siento en paz Me siento feliz Estoy Sin duda ya O cada vez menos Y ese tipo de cosas Va uno Como que Diciendo Ahí está Por sus frutos Los conoceréis Están resultando Muy bien Estas cosas Y voy bien Ahora pregunto Si a pesar de ello Alguien se pierde En el mundo Y así Y tú otra vez Y ya no Un libre albedrío Otra vez Como siempre lo uso Si es así Entonces ¿Qué pasó? Hubo ahí un problema De conexión ¿Verdad? Sí Yo creo que eso Pasaría también De una forma Y luego de otra Solamente es eso Como que te pierdes Un lapso Pero puedes retomar Y ya Esta es a lo que Yo iba precisamente Entonces ¿Qué se puede hacer? Retomar la guía Y en uso Del libre albedrío De confianza Que se tenía Dado que daba Buenos resultados Entonces ¿Por qué las personas A pesar de que Iban bien De repente Sienten el jalón Del mundito Y ya empiezan A ir de otra forma Y ellas mismas Confiesan No voy tan bien Como antes Pero no corrigen ¿A qué se debe eso? ¿Falta de voluntad? ¿O qué se debe? A ver Aceder ¿Tú qué dirías? Yo diría Que yo no sé nada No sé Sí Principalmente Esa falta De voluntad Y pues yo Lo he comentado En varias ocasiones Que mi voluntad Siempre iba Pero hacia el lado O digamos Hacia el lado negativo Porque me era Más fácil Hacer cosas negativas Y tenía más voluntad Más fuerza de voluntad Al hacerlo Que al hacer cosas buenas Entonces Es irlo trabajando Poco a poco Pero pues de repente Me quedas así Ay ¿Por qué no se puede? Es un camino Que tenemos que ir Recorriendo Día tras día Y en el que No siempre llevamos La misma Energía De cierta forma Por así decirlo Nos llevamos La misma energía Entonces a veces Nos caemos otra vez Y luego nos volvemos A levantar Y luego nos volvemos Precisamente Por lo que Les comentaba Que pues Uno no encuentra Siempre el equilibrio Todos los días Entonces es algo Que hay que ir Trabajando diariamente Lo bueno es que El libre albedrío No lo perdemos nunca Y aunque uno No encuentre La energía Todos los días Y uno no tenga La voluntad De ciertas cosas Y uno tenga Sus inercias El libre albedrío Sigue en columne Entonces Tu libre albedrío Te puede tener En el momento En que dices Sí todo esto Pero lo tengo Entonces Hoy ¿Por qué opto? ¿Por todo esto Que me jala? ¿O hoy opto Por que no me jale? Y entonces Empieza una posibilidad De solución Pero resulta Que más bien No validamos El libre albedrío Todo el tiempo Empezamos a ceder El libre albedrío No solo a los seres Como decía yo Que son Pues quizás Guías Que sí conducen bien Las cosas Y los resultados Van dándose bien Para con otras personas En vez de a ellos A nosotros mismos O a los grupos De personas cercanas Que daban resultado Pues muy distinto Al que yo sentía Cuando otorgaba Mi libre albedrío Y confianza A una persona Que me guiaba De otra forma El libre albedrío Está siempre Uno puede decidir En todo momento ¿Por qué no? Entonces decidir Falta voluntad Ok Trabajar la voluntad Pero con el libre albedrío Andamos con libre albedrío Enfermo Y libre albedrío Enfermo Y por tanto Pues el resultado Es la mayor parte De las veces No deseable Pero vamos a ver ¿Qué nos dice el auditorio? Adelante Sí, se viene justamente Comenta algo Al respecto A lo que comentas Dice que Porque es lo más conocido Y nos cuesta Menos trabajo Regresamos a la zona De confort Sí Ahí está En la zona de confort El ser humano Y como nos dice El maestro Crayon Piensa como ¿Cómo? Como humano Como humano Entonces Hay que tratar De pensar Me oye Como humano Y esto Como humano Quiere decir En dualidad En duda En miedo En culpa En debilidad Sino Como piensa un dios ¿Cómo piensa un dios? Nada de eso ¿Verdad? No Debilidad En ningún lado Duda tampoco Certeza No Ni nada de eso Y sobre todo Mucho amor Entonces Hay que empezar A pensar Como piensa un dios O como piensa dios Cuando Empezamos a ver Que las cosas De esa forma Son muy diferentes Pero hay que Otro problema ¿Verdad? No todos piensan Que existe dios Por su libre El bello Dicen Ah pues Sarto por ejemplo Dijo Que no Que dios ha muerto Punto Y a ver Sácalo de ahí Y pues sí Así lo pensó Y así lo quiso pensar En su libre Albedrío Y así lo Lo expresó Y muchos se fueron Ahí con él Sintiéndolo de esa forma Pero cuando ya vas Aceptando que existen Posibilidades de conocimiento Mayores Y de expresión Mayores Entonces No sería lo más Adecuado Para nosotros mismos Y nuestro propio Bienestar Incluso de nuestro Libre Albedrío Libre Voluntar El comenzar A seguir Esa guía Sí Sí Lo más Pero de eso A que nos bajemos De nuestro Trono Decidamos Desde ahí Y luego Nos sostengamos Esperemos Que ya falten Menos Para que todos Logremos Estar en paz ¿Podemos platicar Con alguien Que nos hable Sobre el Libre Albedrío Sí ¿Sí? ¿En una canalización? Bueno A ver qué les parece Que proponga yo A nuestro padre Porque él es precisamente Quien otorga El Libre Albedrío Y él ¿Quién mejor que él Para hablarnos Al respecto de él? Sobre todo Con estas miras A ver Las cuestiones Que estamos analizando O pensando O compartiendo Con ustedes En voz alta ¿Vamos con él Entonces May? Sí Bueno Padre Muy buenas tardes Qué alegría Que podemos nuevamente Estar contigo En otras ocasiones Lo hemos podido hacer En este programa Y hoy Vamos sobre una cuestión Que tiene que ver Sobre el Libre Albedrío En nuestra Indagación Sobre esto Para compartirlo Con nuestros hermanos Aquí En donde nosotros estamos ¿Qué es para ti El Libre Albedrío Padre? Dice que Está relacionado Con Un derecho Natural Pero sobre todo Todo es algo Que lo hemos llevado A manera de procesos Que ahí empieza A caracterizarse De otra forma A tener Cierto resguardo Y justamente De ahí Nace Esa separación Esa aparente Separación Donde las cosas No parecen Fluir Como antes Sin embargo Siempre está Esa conexión Siempre está Esa amor Y cuando Cada uno Decide Retomar Desde la Conciencia Desde La unificación Nos permitimos Que se abran Más cosas Y sobre todo Reestablecer Lo que va sucediendo En nosotros En compañía Con los demás Padre Cuando tú te quieres Extender a ti mismo Para conocerte Para expresarte De todas las maneras Posibles Y lo haces Como lo hiciste Con amor Te otorgas Totalmente Desde luego Que tú otorgas Tu libre albedrío Que es el tuyo Tú decidiste Expresarte Como lo haces Con amor Y entonces Tu hijo Tiene Libre albedrío ¿Qué piensas Del uso Que hace El hijo En libre albedrío? Sobre todo Cuando Su libre albedrío Lo lleva A considerar Posibilidades Que a él mismo Le provocan Inquietudes Desasosiego Conflicto Y hasta Aparente daño ¿Qué piensas De eso? Dice que Ahí aparentemente Se pasa Por diferentes Procesos Pero que Realmente El ser La conciencia Permanece Como pura Sin embargo Los procesos Que ustedes mismos Se van fabricando Es esas visiones Son las que Los van haciendo Que se vayan Encimismando Más Pero en esos sueños De dualidad De dolor De pena Es de Justamente Ahorita ya se busca La necesidad De contactar Para tener La claridad De ir sintiendo Que las cosas Pueden transformarse Y no solamente Estar De una forma Separado Sino permitir Que todo Fluya Desde el amor Incondicional Porque yo siempre Estoy ahí Y cada uno Decide Qué hacer Cómo acercarse Desde dónde Pero ustedes Tienen que Aperturar Esa conexión Para que las cosas Se den Inclusive Para sentirme Y cuando Tú ves Que uno De tus hijos Que se puso A jugar El juego De separación Regresa A ti Entregado Totalmente A como Como siempre Han sido Las cosas En unificación Y participando Nuevamente De ella Qué Qué sensación No es una sensación Estoy diciendo Desde el punto De vista humano Que tenemos Sensaciones Pero más bien Qué causa En ti El verlo Regresar Yo sé Que una Gran alegría Y sobre todo Certeza De que Pues todo Está bien De que realmente Siempre Se está Comunicando Expresando Y que de alguna Manera El lazo Siempre Perdura Es de La humanidad De los seres En separación Lo que han buscado Es percibir De otra forma Pero realmente Las cosas Suceden En un mismo Instante Y Ya cuando Empieza A crecer Es como Si la La fuerza Fuera algo Mayor Y se hiciera Una conexión Mucho más Pura ¿Qué nos Recomiendas A los seres Que estamos Jugando el juego De separación Para fortalecer Nuestro libre Albedrío A modo de Tomar las Decisiones Que nos causan Menos problemas O conflictos Aparentes Dice que Ir hacia Justamente Lo que nos Ayude A equilibrarnos A tener paz Es de Ir en alegría Hacia lo más Natural Para cada uno Es de Y no natural Desde lo que Están acostumbrados A hacer Sino natural De lo que Realmente Son Ahí realmente Se da ese Cambio Y ustedes Sienten que Se puede Realizar El conjunto De Sensaciones Para ustedes Pero sobre todo De conexión Interna Con algo Mucho más Profundo Dice cuando Ustedes ya Empiezan a Tener Certezas Dice fuera De cómo De su Proceso Personal Dice cuando Ustedes ya Tienen una Conexión Se dan cuenta De que las Cosas suceden Y que Todo puede Empezar a Desarrollarse De una Nueva Forma Fíjate padre Que Juan Antonio Calzado Rivera Nos escribe Ya es la segunda Vez que lo hace En este programa Y nos dice Algo importante Que te quiero Plantear a ti Él dice Poder Decidir Nos hace Cometer Grandes Errores También Hay uno Que me pesa Todavía Mucho ¿Qué recomiendas A los seres Humanos Y a todos Tus hijos Que están En aparente Separación Cuando Nuestro libro De Dios Nos lleva A considerar Nosotros Nuestros resultados De ello Como un error Y uno lamenta Eso ¿Qué nos Recomiendas Hacer En un caso Así? Dice que Hacer la conexión Con la parte Más pura Dice que La humanidad Tiende a Ver hacia atrás Y ver solamente Los errores Ver en su vida La consecuencia De lo que Ha pasado Y muchas Veces No sienten Que son capaces De Como de Resetear De hacer Un parte Aguas Para Disolver Todas las Cosas Dice Es más Sencillo Que intentar Arreglar Cada cosa Dice No es porque No atiendan Lo que crean Que ustedes Hicieron Dice Más bien Es darle Verdad A lo que Realmente Está ahí Y de ahí Empezar a Hacer un Conjunto De relaciones Sanas Inclusive a través De los recuerdos A través De la historia Para que Ustedes Empiecen A reconfortarse Dice Véanse Desde La persona Que más Los ama Los admira Y de esa Manera Van a ir Haciendo El Dice Una manera Nueva De verse Y sobre todo Arraigarse En el amor Incondicional Muchas gracias Padre A ver Hermanitas Ustedes Quieren hacerle Una pregunta A nuestro padre Es el momento ¿Quién de ustedes Tiene algo para él? Padre ¿Qué nos En uso De nuestro Libre Obedrío ¿Qué nos Podrías Recomendar En esta época De cambios Y transformaciones Que estamos viviendo Estos humanitos Para que lo llevemos Hacia ti? Dice que realmente No lo veamos Como catástrofes O como que algo Se pierde Que cuando vemos En cada movimiento En cada acción La conexión Con algo Más alto Con la pureza Con el amor Incondicional Eso es lo que Ustedes Impregnan A la acción Y hacen que Todo empiece A manifestarse De otra forma Porque nace Desde su corazón Nace Desde Empezar A florecer A extenderse Y sobre todo Expandirse De otra forma Entonces Ustedes Van ahí Muy Arraigados A ciertas ideas Le están dando Más atención Y sobre todo Dice Van manifestando Hacia allá Dice Porque recuerden Que también Son como yo Dice Son dioses Son manifestadores Entonces Pongan atención En ello Y llévenlo Hacia lo que Realmente Desean Y no A lo que Creen Que debería De ser Si hacen La conexión Con el ser Hay claridad Si hacen La conexión Con La parte Física Con la separación Ahí vienen Todas las dudas Y ustedes mismos Se van atando ¿Y qué nos Recomendarías A las personas Que estamos Tratando De abrir Nuestro corazón En el mundo Que estamos Viendo Que si Efectivamente Hace falta Amor En el mundo Que estos Cambios Se están Viviendo Y se han Vivido Siempre Se seguirán Viviendo Pues Algunos Los afectan Al modo Que Parece ser Que pierda A unos seres Queridos Que ya están Con nosotros En el mundo Y demás Pero Que ciertas Cosas Como esas Nos van Llevando A querer Abrir Ya nuestro Corazón Pero En uso De nuestro Libro Albedrío Uno dice Bueno Entonces ¿Cómo le Hago? ¿A qué le Otorgo yo Mi libro Albedrío De que me Guíe? ¿Tú qué Guía nos Darías Para que Podamos Abrir Nuestro Corazón? Sí Ahí lo que dice Es que Cuando nosotros Empezamos Realmente A conectar Con lo más Profundo Con lo más Puro Las acciones Van siendo Más fluidas Y sobre todo Dice Nos da Certeza Acerca De Todo lo que Pasa En el Entorno Que para Nosotros Es muy Difícil Validar Algo Que no Aparentemente No se Percibe Y al Contrario No darle Tanta atención A lo que Sí Percibimos De Justamente Es empezar A hacer Esa Transformación Que por eso Cuando Cerramos Los ojos Cuando hacemos Trabajo De Introspección De Meditación Nos ayuda Mucho A arraigarnos Aquí E ir Haciendo Esa Expansión Que si Nosotros Vamos Pensando Que las Cosas No van A suceder Que va A suceder Hay alguna Catástrofe O en Nuestra Vida Pérdidas O Inclusive Pues que Abrirnos Al amor Abrir Nuestra Corazón Va A hacer Algo Dañino Para Nosotros Mismos Más Bien Es empezar A conectar Con lo Que Es más Veníbulo Y desde Ahí Llevar Esa certeza Hacia las Demás Situaciones Para 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 que Algo Natural Porque Lo Que Necesita La Humanidad En Si Es conectar Con El Inicio Con La Esencia Con Su Esencia Divina Y Manifestarla En el Mundo Para Empezar A Que La Realidad Llegue Hacia Su Mundo Donde Todo Es un Aparente Caos Padre Te agradecemos De todo Corazón Que Estés Con Nosotros Queriendo Traernos Luz Y Amor Y Entendimiento A estos Corazones Y Pensamientos Y Voluntades Que A veces Andan Pues No O no Más Bien No A veces Muy Seguido Muy Constantemente Andamos Con Con Ellos Llevándolos Hacia La Confusión Por Nuestro Libra Albedrío Que Optamos Pues Por Lo Que La Provoca Gracias Padre Por En Nosotros Así Es Bueno Hermanitas Pues Entonces Vamos Preparando La Salida Tenemos Cinco Minutos Para ello A ver Que Nos Dice Nuestro Querido Auditorio Que Comentarios Hay Por Ahí Si Ya Hubo Participaciones Preguntas Y Respuestas También Pero Bueno Lo Que Nos Dice Este Oscar Si Algo O Alguien Empieza A dar Cambios En Mi Antemano Empiezo A Ceder Adriana Belenda Dice Yo La Daría Y María Del Carmen Fernández Dice En Respuesta A Lo Que Nos Comentó Juan Antonio Dice Lo Importante Es No Volvernos A No Volvernos A Cometer De Los Errores Se Aprende Y También Tenemos Que Buenos Saluditos Y También Ella Completa Y Dice El Padre Es Amoroso Y Siempre Espera Que Brille Esa Luz Que Es Su Luz Que Está En Cada Uno De Nos Es Lo Que Nos Comparte Muchas Gracias Entonces También A nuestro Querido Auditorio Que Se Animó A Participar Eso Alimenta Pues Todo Nuestro Espíritu Y Todo Lo Que Podamos Entender Para Sacar El Mejor Provecho De Un Programa Como Este Que Se vuelve Muy Interesante También Siempre Para Nosotros Viene Romper Rutinas En Con Con Y May Está Haciendo Leí Un Comentario Que Aparece Interesante Pero Según Yo No Escuché Que Lo Leyera Galata O Si Pues Dije El De María del Carmen Padre Te Amo Eso No Lo Tengo Ah Va Yo Lo Leo Y Padre Te Amo Profundamente Pregunta Si Cada Día Me Encomiendo A Ti Y Te Pido Que Seas Mi Guía En Cada Acto Cada Palabra Cada Gesto Para Mi Mejor Bien Y El De Los Que Me Rodean Te Estoy Pidiendo Mucho Gracias Te Que Les Cuento Rápido Una Anécdota Personal Mía De Hoy Se Me Abrió El Corazón De Una Manera Inesperada Y Que Me Pasó Pues Para Empezar Me Quedé Paralizado Dije Que Sensaciones Tan extrañas Nunca había Sentido Algo Así Y Como Reacción Inmediata Fue Que Me Puse A llorar Vamos A despedirnos Ya Y Bueno Es Como Prueba De Que Cuando A Uno Confiando Suceden Cosas También De Ese Tipo Que Uno No Espera En Cierto Momento Pero Que Uno Ya Acepta Yo Soy General Gracias Por Estar Aquí Con Nosotros Y Me Pedí Primero Para Que Vayan Las Damas Ahorita Con 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 Tere O Con Aceret Que Le Decimos También Muchas Gracias Por Estar Aquí Muchas Gracias A Todos Por Sus Comentarios Y Pues Gracias Pasamos Con Galaga Pues Qué Bueno Que Compartimos Este Momento Juntos En Esta Comunicación Con El Padre Y Conociendo El Poder De Libre Albedrío Y Nuestra Libre Voluntad Que Todo Sea Para Que Vayamos Avanzando Hacia Él Y También Pasamos Con Nuestra Hermanita Roxana Y Bueno Hacerle Caso Al Padre A Ceder Esa Voluntad Que De Repente Nos Aferramos A Querer Hacer Nuestra Voluntad Y Si Yo Ya He Dicho Bueno Yo Quiero Esto Pero Si Tiene Que Suceder Algo Más Que Suceda Y Me Abro A Recibirlo Hay Que Usarlo También La Libre Voluntad Y Libre Albedrío Si Sabia Decisión Que No Cualquiera La Toma Si Entonces Pues Vamos A Tomar Decisiones Y Sostenernos Que No Nos Jale El Mundito Es Importante ¿Verdad? Y Pues Muchas Gracias Por Estar En Este Programa Hablando Sobre Libre Albedrío También Sobre La Voluntad Y Pues Las Palabras En Nuestro Padre Que Siempre Son Amorosos Así Que Siéntanlo Más Que Otra Cosa Entonces Pues Nos Vamos La Próxima Semana En Punto De Las Ocho De La Noche Hora Ciudad Ante México Y Yo Soy Mayorit En Amoroso Servicio De Luz Y Nos Encuentran Nuestras Páginas Conciencia De Unificación En La Mía Es Mayorit En Sanación De Unificación Y En Conciencia De Unificación En El Compendio De Todo Lo Que Vamos Haciendo Nos vemos El Día De Mañana También Y Pues La Próxima Semana Por Aquí En Nuestro Programa Conciencia De Unificación Nuestro 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 Nuestro